Conoce la nueva aplicación Epson Smart Panel para llevar a nuevos hitos el uso inalámbrico de las impresoras EcoTank. Hace la instalación, el monitoreo y uso cotidiano de las impresoras EcoTank una experiencia simple y totalmente inalámbrica. Úsala en el hogar, en la oficina o en cualquier lugar e imprime, escanea y guarda documentos, fotos y todo tipo de materiales que requieras. Desde la conveniencia de tus dispositivos móviles y usando los servicios de nube más conocidos. Un beneficio inicial de Epson Smart Panel es la inicialización y configuración de tus impresoras EcoTank de manera fácil y conveniente, al seguir los continuos y simples pasos de inicialización. Y otra característica aún más fácil de usar es la impresión de fotos y de documentos, usando la aplicación desde los dispositivos móviles en tu hogar u oficina. Con Epson Smart Panel, haz trabajos creativos adicionales en tus documentos o fotos para agregar opciones divertidas a tus archivos antes de imprimirlas. Además, usando Epson Smart Panel, captura documentos con el dispositivo móvil para después mandar por correo electrónico. Adicionalmente, Epson Smart Panel también te ayuda a monitorear el estado y cualquier necesidad de rutina que requieran tus impresoras Epson EcoTank. Únete a los millones de usuarios que por años han estado ahorrando con EcoTank y conoce la nueva aplicación Epson Smart Panel.